Para ver el sol salir, no hace falta ir muy lejos El amor aquí está, como a ti y a mí nos gusta Como me gusta el Salvador Donde nacen mis sueños, mis risas, mis anhelos Donde late con fuerza el corazón De mi gente, de mis amores Como amo yo, el Salvador Para ver el sol salir, no hace falta ir muy lejos El amor aquí está, como a ti y a mí nos gusta Que bonita la vida, con sus flores, sus colores Saborando todos los sabores Como me gusta el Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!